¿Cómo fue el pasaporte? Pues sí, se me perdió el pasaporte, pues antes de irnos tuvimos un pequeño problema en el taxi, estábamos subiendo las cosas, y haga de cuenta que fui por unas maletas, fui a recoger unas maletas, y cuando las fui a recoger en eso, pues unos chavos como, tuvimos una pequeña discusión, y como que me querían robar, y yo al subirme al taxi y todo, se me perdieron los, bueno, se me cayeron, y ya pues gracias a Dios, a la ayuda del señor Gabriel, y de la delegación Cuauhtémoc del licenciado Salvador, tuvimos la oportunidad de sacarlo rápido el pasaporte, con urgencia. Muy bien, tú, tus entrenadores, el Chale y Sergio, se adelantaron el viaje, sí tomaron el vuelo el viernes, tú viajaste el sábado, solo. Solito, solito, nos fuimos, sí, más tranquilos, para ir más relajados. ¿Ya habías viajado en avión y has salido al extranjero? Ya he viajado en avión y ya he salido al extranjero, no, la verdad no, era la primera vez. ¿Cómo ibas nervioso? ¿No sabías qué ibas a esperar allá, el trámite, migración, todo eso? Sí, no, íbamos algo nerviosos, pero ahora sí que íbamos, el señor Eddie también llegó conmigo, y pues ahora sí que iba ahí con la compañía del señor Eddie Reynoso. Ahí van en el mismo vuelo Eddie, tú. Sí, no, nos encontramos ahí en migración, ahí me estaba esperando el señor Eddie. Ah, muy bien, entonces ahí ya todo, te ayudó a resolver todo eso. Él venía de California. Ok. Saúl, ya ahí nos encontramos y ya ahí nos, él me trasladó al hotel y todo. Sí, el señor Eddie, muy buena persona ahí, ha estado atento a las peleas y a todo, más que nada. ¿Y qué te pareció Londres? ¿Tuviste oportunidad de conocer algo por allá? Sí, no, pues sí, la verdad salimos a dar la voltecita, gracias a Dios, muy buenas personas, personas muy amables y muy buenas personas, más que nada. Bueno, respecto a la pelea, fueron tres rounds solamente los que aguantó el campeón, prácticamente lo dominaste toda la pelea. ¿Qué sentiste en el pesaje y durante la pelea? Yo lo noté que tenía miedo ya de verte. ¿Crees tú que el rival anterior que tuviste el inglés le haya comentado de tu pegada o algo así y que ya estaba prevenido, ya sabía a lo que iba a exponerse? Sí, la verdad sí, porque también en esa misma función peleó un peleador de ese Shelby, la verdad yo digo que, pues tuvieron una plática o algo porque así se veía medio nervioso, porque hasta eso no faltó al respeto, este Charlie también muy respetuoso, saludando, llegó al entrenamiento público y saludando y todo, la verdad muy respetuoso, pero pues porque también sabía que de este lado había algo, ¿no? Bueno, ya durante la pelea se da el intercambio de golpes en el tercer round, lo conectas, te declaran ganador, te emocionas de haber ganado el título. Sí, no, pues ya lo, pues más que nada ya habíamos pensado que lo teníamos más que nada en la bolsa, pues iba el tercer round y él ya estaba más que tocado, la verdad. Sí, Eddie salta inmediatamente al ring, te carga celebrando y después viene la decisión, te avisan, ¿quién te avisa que siempre no eres campeón? Este, el señor Sulaiman nos avisó junto con el consejo que habían dicho que era foul, que lo que estaban viendo y pues la verdad ya cuando no lo programaron como no content. ¿Y qué sentiste en ese momento? Pues la verdad sí me sentí decepcionado, pero pues también sabíamos que estábamos ahí en su país, pues ahora sí que el público, los jueces, pues ahora sí que en contra, más que nada también hasta la comisión, ¿no?, de Inglaterra. Uno nos, ahora sí que, pues tampoco nos quitó el sueño porque no dejamos duda que desde el tercero, desde el segundo ya estaba muy tocado, nada más llegó tres, nos faltaba nueve, la verdad no nos quita el sueño. Ok, ya no eras campeón del consejo, el regreso ¿cómo fue? Me dices que en el vuelo venía también Mauricio Sulaiman contigo, platicó contigo algo, ¿qué te decía? Sí, no, pues la verdad también todo su apoyo del señor Mauricio Sulaiman siempre nos trató bien y todo y pues ahora sí como le digo, con quien sea y donde sea vamos a hacer esa revancha y primeramente Dios es el principio de muchos cinturones, queremos unificar y ahora sí que, pero primeramente Dios ganando el más importante que es el del CMV. Ok, pues muchas gracias, ahí estamos y seguimos tu carrera y esperamos que pronto este año sea tu coronación y que hagamos el festejo que habíamos prometido ahí en la Progar. Sí, lo que estamos viendo, gracias a Dios, por así que vamos a echarle muchísimas ganas, es el principio y vamos con todo, muchas gracias por su apoyo y por estar atentos. Entonces, otra pregunta, ¿qué te dijo tu familia cuando llegaste acá por el resultado, por todo lo que hubo alrededor de la pelea? Pues nada, pues la verdad muy contentos, la verdad porque más que nada no dejamos duda, en el tercer round nos lo acabamos y la verdad todavía faltaba nueve, no creo que hubiera llegado ni al quinto round la verdad. ¿No iba nadie de tu familia contigo acompañándote? No, de mi familia no, iban patrocinadores, iba el señor Gabriel Herrera y este Miguel Morada. Muy bien, pues muchas gracias César. Muchas gracias a ustedes y por el apoyo y gracias por siempre estar atentos, bendiciones. Listo.